Blanca Félix Ya empezó a leer Soy mamada cuando chicos Blanca Es que quieres Quiero enseñarte algo Mira Es que tienes que ver Fíjate wey Es que no, le salió un gusano Es que le salió un gusano No es pedo ¡Mira! 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 Portera Te mando una disculpa Por haber mojado tu libro Del principito ¿Me perdonas? Te perdono, pues yo te guardo Gracias, miren Bueno, portera, ya te dejamos leer Ya te hicimos reír un rato Somos las mejores, ya lo sabemos No necesitas decirlo Y bueno Y bueno, ya nos retiramos Te dejamos descansar porque más tarde Tenemos un partido muy importante Nos jugamos la clasificación Así que lo vamos a ganar ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!